Estamos teniendo un problema que tengo que ver con un montón de capítulos de anime que se han pagado Pero por algún motivo me están empezando a doler los ojos Y yo creo que es porque llevo todo el día frente al ordenador Estuve trabajando, estuve chambeando No estuve... Para pelear por Twitter lo hago en el móvil Estuve chambeando Pero bueno Misteriosamente Pendejo estafador, Dalas tenía razón Dark, se encendió la cosa en Centuria Sí, pues me tendré que poner ahí al día Gente, soy yo, Darkrai se clonó Muy bien Darkrai avanzando en el trabajo del siglo Ese trabajo Tiene participación de muchos creadores de contenido Hay entrevistas a muchos creadores Nunca será público Porque obviamente es un trabajo de universidad ahí confidencial Y no lo voy a compartir Pero en ese trabajo hay muchas entrevistas Claro, cuando uno tiene tantos contactos Es información que me llegó Seguro se puede doxear fácil Vale, Amaro Venga, doxéame Venga Doxéame y descubre que no vivo cerca de cabras Sino de vacas Ese trabajo es el final boss Cuando lo termines ya no habrá nada No, porque cuando termine eso Quiero entrar en el asombroso arco de invertir en bolsa Entonces me volveré Un cripto bro Y me pondré a estudiar economía para ser un lobo de Wall Street ¿Viste? Cuando haya terminado eso Mi siguiente paso será Aprender a mover el dinero Y la granja La granja luego Tú no entiendes Son pasos Primero sacar la carrera Completarlo Luego Aprender a A invertir el dinero Y cuando ya El dinero genere más dinero El arco de la granja Poco a poco Hay muchos años Muchos años Para hacer eso Compra pan Bitcoin Que eso sube Siguiente paso Vivir debajo de un puente Un puente que haya comprado yo Yo lo que hice fue poner un puesto de tacos ¿Tú crees que funcionaría? Aquí En Arequipa Pero el arco de la granja Va antes del arco de la venganza Y el Outerheaven ¿Para cuándo? Cuando tengamos la granja Sumada a las inversiones en bolsa Ahí tendré los suficientes recursos Para montar el Outerheaven ¿Vale? Para montar el Outerheaven Ahí en las islas Seychelles Y después Empezará la invasión a Chile A través de Antofagasta Para recuperar el Huáscar Y devolvérselo a Perú Esa es ya la misión final ¿Vale? Cuando hayamos montado El Outerheaven en las islas Seychelles Empezaré a mandar a mis hombres Reclutados A Chile Vía Antofagasta Y ahí ya Vamos a por el Huáscar Yo pido ser Grey Fox Y los Femboys Cada soldado Tendrá permitido Tener tres Femboys En honor a Rudeus Pero no más ¿Vale? Cada noble y valiente soldado Que decida Prestarnos su ayuda En esta noble misión De recuperar el Huáscar Se le asignarán Tres Femboys chilenos Pero no más War for Huáscar El arco final Del Dark Ray Verso War for Huáscar Madre mía Madre mía Se me han puesto Uy Se me han puesto Los pelos de punta Y me ha dado un escarofrío Uf Tinema A sus órdenes Mi general Bat aparece el morao A darte batalla Es lo que se espera Es lo que se espera Pero Dark ¿Tú serías Big Boss O Venom? Uf Me gusta más Venom Pero supongo que por la narrativa Me toca ser Big Boss El chileno de guerra Aquí La portada De War of Huáscar Huáscar War Ahí pone Huáscar War Eso es un noble soldado peruano Con un Femboy chileno Dios santo Dios santo Que barbaridad War for Huáscar Tiene gancho Tiene gancho Tiene gancho ¿Cuál es tu arco favorito? La edad donada Superar al líder War for Huáscar